Hola a todos, soy Eufoli desde Bávaro, representante de Doctor Soleado, y los invito a disfrutar del primer aniversario de Urban Group TV. Espero verlos a todos allí y que nos reunamos como una gran familia que somos, a disfrutar de la buena música. ¿Qué me gusta mucho de la música electrónica underground? Pues que los productores tenemos la oportunidad de expresar exactamente lo que sentimos sin ningún tipo de influencia comercial y luego podemos verlos a ustedes bailando en la pista, disfrutando de lo que hemos creado. ¿Qué te puedo decir sobre mí? Que no todo el mundo sabe, pues soy vegetariano, no como carne y muchas cosas que para ti pueden ser deliciosas como tus favoritas, yo ni siquiera sé a lo que saben porque no lo veo como una comida. Por ejemplo, un filete. ¡Suscríbete al canal!